Fin de semana a la vista, si aún no sabes qué hacer durante tus días libres en la ciudad de México, aquí te damos una guía. Fiesta en Xochimilco. Este fin de semana comienza el Carnaval de Xochimilco, momento ideal para conocer más de las costumbres que se preservan en esta zona de la CDMX. Además, habrá muestra gastronómica, música y actividades como el Brinco, Masivo, Mil Chinelos Bailando en Sincronía. ¿Cuándo y dónde? De 1 al 4 de marzo. En Guadalupe y Ramírez 4, Barrio El Rosario, Centro Histórico de Xochimilco. Las actividades están programadas de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Hora sigue la conversación en redes, arroba Xochimilco al motivos de viajes y uno de tus propósitos de año es viajar. Más, date una vuelta por el Mundo Joven Fest, un evento en el que encontrarás tours, experiencias y viajes de fin de semana. También puedes obtener información para estudiar en el extranjero. ¿Cuándo y dónde? Del 1 al 3 de marzo. En el Centro Citibana Mex, ubicado en Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas. Horario de 10 de la mañana a las 7 de la tarde horas. Seguir la conversación en redes. Verse en la exposición desde nosotras. Imágenes que dejan ver un poco de lo mucho que significa ser mujer, abrir camino y quedarse para contar historias, en una profesión, que como ellas dicen, es difícil, física y emocionalmente exigente. ¿Cuándo? Y donde a partir del 26 de febrero y durante todo el mes de marzo en rejas de Chapultepec. Más. Detalles en expfotoperiodista.wixite.com Slash desdenesotras y gala conversación en redes. Imperdible para los cinéfilos y los que buscan acercarse más al séptimo arte. El programa contempla funciones gratuitas en las sedes de la UNAM, la retrospectiva de directores como Alex Winter y las conferencias de la Cátedra Berman. ¿Cuándo? Y donde del 28 de febrero al 10 de marzo. Checa las sedes y programación completa en ficunan.unan.max. Sigue la conversación en redes. Arroba ficunan.bazarmágico. La opción para ir de compras esta semana tiene fuerza energética en cada uno de sus productos. Se trata de la segunda edición de Maxica Verbena. Aquí encontrarás artículos de uso personal, prendas y accesorios con un toque místico. Además, habrá lecturas de tarot, una ceremonia lunar del té y área de comida con brebajes mágicos. Cuando y donde 2 y 3 de marzo en Jalapa 90, Colonia Roma, de 10 de la mañana a 7 de la tarde horas. Entrada libre. Sigue la conversación en redes www.instagram.com barra maxica.mx plus. Un domingo NRMAL el sábado se realizará la décima edición del festival NRMAL, autodenominado como lo más fresco del underground y como no es suficiente una jornada de música, el domingo tienen preparado un show gratuito. En Casa del Lago con 7.14, Osday, Tayaki Belafonte Sensacional, entre otros. Cuando y donde 3 de marzo. A partir de las 12 del mediodía horas en Bosque de Chapultepec, primera sección SN, San Miguel Chapultepec. Sigue la conversación en Reads, at Casa del Lago comparte con la señorita etcétera que jiciste al fan de Somana, USA LHT. Ella hará una selección de fotos. Las mejores pueden ganar regalos. Suscríbete al canal.